¡Suscríbete! 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 Muy importante, invitar a las autoridades de nuestra línea que se les dé este gran evento con esta galería y con estos jinetes. Quiero llamar también, con mucho respeto, qué bonito es conocer gente que conoce de Jaipeo. Cuando llegué me dijeron. Julio queremos que conozcas una persona muy importante para nosotros, una persona que fue el primer animador aquí en el estado de Oaxaca. Y yo con mucho respeto quiero invitarlo, porque lo conocí, su sonrisa, su voz, su ánimo, su entrega, su forma de comentar, al señor Arturo Jiménez Ramírez. Allí está el aplauso de la gente que lo conoce. Apoyándolo, una persona que viene del país, de Italia, me dice, y que está con nosotros en esta bonita tarde, ahí va saludando. Y yo conmigo, y yo conmigo, y yo conmigo, y yo conmigo. Y yo conmigo, y yo conmigo, y yo conmigo, y yo conmigo. Y yo conmigo, y yo conmigo, y yo conmigo, y yo conmigo. ¡Ahí está el muchacho! ¡Oh! ¡Es el pasado que venimos, señores! ¡Agrí, espontáneos de su trabajo! ¡Ahí está! ¡Súlchil! ¡Cierre la patrulla! ¡Ahí está todo el dedo! ¡No lleva hacia adelante! ¡El muchacho pelea! ¡Es el partido con la batalla! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ahí se fue! ¡Escúchame la patrulla! ¡Eh! ¡Ahí estáころen! ¡Suscríbete! 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 hoy lo que presenta el rancho Barriga así te siente bonito veníte tan lejos, cansados desplomados contentos vamos a ver qué dice Orgullo, quédate Orgullo, vente mijo, no te vayas Eloy, quédate aquí para la cama ¿qué pasó? saliste bien sentado cuenta con la historia de tu mundo en la cuenta en la cuenta en el estado de la escuela en la escuela en la escuela en la escuela, yo había intentado y me encontré en la escuela ya no lo dices, te doy buen dolor si yo le he hecho un saludo por el monstruo que le llaman aquí a los domingos a los señores americanos son los nuevos de la mañana ahí están las palabras de la ganadilla señores, el cliente y Orgullo y usted dice con el arroz o buena si le gusta el espectáculo de la cabeza calcón caliente hoy en esta tarde mi familia mi familia si le gusta el espectáculo ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!